El Evangelio de San Juan Bueno, iniciamos ya la semana, semana laboral. Y qué bueno, precisamente, escuchar como siempre la palabra del Señor. Del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 a 54. En aquel tiempo, salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu hijo vive, esa es la gran voz de Jesús. Jesús, a este hombre, a este hombre que preocupado, dolido, viene a decirle, Señor, mi hijo se muere, mi hijo está ya en las últimas. Y Jesús le dice, tu hijo vive. Tu hijo vive porque tú me lo has presentado en la oración. Tu hijo vive porque tú has intercedido. Tu hijo vive porque yo quiero que viva para siempre. Y aquel hombre, anda. Y aquel hombre tuvo confianza. Y su hijo vivió. Qué enseñanza para nosotros, ¿verdad? En este camino de la cuaresma, donde nos damos cuenta, en primer lugar, que la oración es efectiva. Que la oración dirigida a Jesucristo es una oración que tiene respuesta. Porque Jesús es respuesta viva, es respuesta total, y respuesta llena de amor hacia cada uno de nosotros. La oración, entonces, de intercesión es realmente efectiva. Por eso, papá y mamá, querido educador, querido consejero, antes de regañar a tus hijos o a tus alumnos, o inclusive, no sé, a tu esposo, a tu esposa, a tus cercanos, ora por ellos ante Jesús. Es lo que hizo este hombre, oró. Y la oración tiene un poder inmenso de cambio, un poder inmenso de renovar, un poder inmenso de dar vida. Y por eso Jesús dice, tu hijo vive. ¿Por qué? Porque has orado. Y porque me lo has presentado a mí. Por eso, preséntale a Jesucristo, tus hijos, tu trabajo, tu vida. Es placentero ver tantas personas que antes de ir a trabajar o antes de ir a su hogar, entran al templo y un rato oran ante el Santísimo. Están orando por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Están orando por su trabajo. Están orando por todas aquellas cosas que bien podemos hacer. Y todo va corrando vida. Y todo va teniendo vida. Es maravillosa la fuerza de la oración. Por eso, en la casa debemos también orar. Tú quieres convencer a tu hijo y a tu hija. Tú quieres que ellos vayan aprendiendo a quererte. Pues que te vean algún día de rodillas en oración y dirán, este papá, esta mamá, bien vale la pena, los veo orando a Dios. Y seguro que es por mí. Y te van a querer mucho más. Y van a querer a Dios inmensamente. Y por eso, se cumple la palabra de Jesús. Y tu hijo y tu hija vivirán. Nos bendiga el Señor, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.